Buenas noches, sanpedreños y sanpedreñas, y a todas las personas que estos días han querido acompañarnos y disfrutar junto a todos nosotros de nuestras añoradas fiestas. Comenzamos. 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 ¡Gracias! 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 En primer lugar, agradecer al grupo de baile STG YIN el haber inaugurado nuestra fiesta 2022 en honor a San Pedro Apóstol. No podríamos haber tenido mejor inicio. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Me hace mucha ilusión daros la bienvenida a este acto de presentación que da inicio a nuestras queridas fiestas patronales. Unas fiestas que hemos preparado con mucha ilusión. Unas fiestas, este año sí, cargadas de actos y actividades para todas las edades y gustos. Actividades que echamos mucho de menos en nuestras últimas fiestas y que esperamos disfrutéis como se merecen después de estos años tan duros para todos. Desde aquí, os animamos a participar en cada una de ellas, ya que sin vosotros estas fiestas no serían posibles. Aprovechar, además, para dar las gracias a todas las personas que hacen que estas fiestas se puedan llevar a cabo. Muchísimas gracias a todos ellos. Y, cómo no, aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que han luchado tan duro para que hoy podamos volver a iniciar nuestras fiestas como siempre las hemos conocido. Gracias al colectivo sanitario, farmacia y todos los voluntarios que han colaborado en esta crisis sanitaria. Entre todos, hemos conseguido que nuestras fiestas vuelvan a ser lo que siempre han sido, las mejores de la comarca. Deseamos y esperamos que viváis estos días junto a familiares, amigos y demás seres queridos con la alegría y entusiasmo que nuestro pueblo se merece. A continuación, vamos a ver un vídeo en el que han participado los representantes de estas fiestas 2022, en el que cuentan de una forma muy emotiva lo que significa para ellos nuestras fiestas. Las fiestas de San Pedro para mí, bueno, y creo que para todos los que ustedes aquí me sienten, son las mejores de la comarca porque, no sé, es una ilusión que tenemos entre todos y estamos deseando que lleguen durante todo el año. Nos juntamos todos los quintos y se nos hace mucha ilusión. Empezando por la presentación que va todo el mundo a ver y por la invitación y la participación del pueblo. En Mánchate en muchas, muchas actividades, este año por ejemplo vamos a hacer una comida todo. Y en estas fiestas con chamba sanos. Es una semana de ilusión, de unión, de alegría, no sé, es el nero más pequeño, no sé, es la verdad que hay. Lo que más nos ilusión nos hace es juntarnos todos como hacíamos en la escuela y aunque nos hemos ido separando a lo largo del tiempo, es como reuniéndonos otra vez. Y ahora sí, vamos a dar paso a todos ellos, a los verdaderos protagonistas de la noche. Comenzaremos con el grupo de manchegos infantiles, niños y niñas nacidos en el año 2014. Muy guapos todos con sus trajes regionales, son el vivo reflejo de la inocencia y la ilusión. Y si están preparados, vamos a invitar a subir al escenario a Jesús Fernández García y Ramón Fuentes Botongyik. ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de Gema Martínez Macía y Vera Martínez Macía. ¡Gracias! 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 A continuación, Leire Martínez Celaya y Valeria Ortega Munera. ¡Gracias! 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 y Alejandro Valía Unsurbe. T instante, mi amor, y Liria Panamé Pe jour. Y nos veímos en el coche Mi amigo, familia, tú y yo Te dije, nena, tan un beso ¿Dónde estás? Es que no Te dije, nena, tan un beso Te dije, nena, tan un beso Te dije, nena, tan un beso Y desde entonces hasta ahora Ahora toca el turno de damas, manchegos mayores y reina de las fiestas 2022 Jóvenes nacidos en el año 2004 Que este año cumplen o han cumplido la mayoría de edad Y que se han preparado con mucha ilusión para esta noche Comenzamos invitando a subir a Carmen Bernabé Córcoles Acompañada de su padre, Fernando Bernabé Rosa Aplausos Seguimos con Mari Carmen Erga Bacio Acompañada de su hermano Cosmín Erga Bacio Aplausos Aplausos Aquella noche con besos que me acababa No me ponía de aquí A continuación, Amada Fernández Gómez, acompañada de su padre Emilio Fernández González. Amada Fernández Gómez, acompañada de su padre Emilio Fernández González. Ahora es el turno de Hugo Fernández Martínez, acompañado de su madre Manoli Martínez Zelaya. Gracias. Seguidamente, Miriam Galvez García, acompañada de su padre, Francisco Javier Galvez Moreno. En la arena de tus naves, sabía llorar por mi, sabe bien de mí, y dormí también, mi amor. Continuamos con Ignacio García Martínez, acompañado de su madre, Aurora Martínez Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es el turno de Jaime García Rodenas, acompañado de su madre, Elena Rodenas Prieto. ¡Gracias! 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 Seguimos con Juan Gómez Martínez, acompañado de su madre María José Martínez Rodenas. A continuación, María González Blázquez, acompañada de su hermano David González Blázquez. Ahora es el turno de Marcos González Palazón, acompañado de su madre Cristina Palazón La Peña. ¡Gracias! Seguimos con Lourdes Nazaret Hernández Fernández, acompañada de su padre Pedro José Hernández Lucas. ¡Gracias! 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 A continuación, Ignacio Macías Celaya, acompañado de su madre María Dolores Celaya Rodenas. ¡Gracias! 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 Seguimos con Logan Martínez Felipe, acompañado de su madre Isabel García Felipe. Seguimos con Logan Martínez Felipe, acompañado de su madre Isabel García Felipe, acompañado de su madre Isabel García Felipe. Seguimos con Logan Martínez Felipe, acompañado de su madre Isabel García Felipe, acompañado de su padre Santiago Martínez Arce. ¡Gracias! A continuación, Mario Martínez González, acompañado de su madre María José González Cifuentes. ¡Gracias! Seguimos con Lorenzo Martínez Valero, acompañado de su madre María del Carmen Valero Munera. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con Iván Moreno Martínez, acompañado de su madre María Isabel Martínez Prados. ¡Gracias! 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 Seguimos con Mario Zalbe Meseguer, acompañado de su madre Amparo Meseguer Villagordo. ¡Gracias! 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 Y ahora, para poder finalizar este acto de presentación de Damas y Manchegos Mayores 2022, vamos a invitar a subir al escenario a la que fue reina de las fiestas 2021. Ella es Silvia Martínez Paños, acompañada de su tío Daniel Paños Martínez. ¡Gracias! 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 queridas fiestas como se merecen, como realmente nos gustan. Me he criado en este pueblo, correteando por estas calles. Son tantos recuerdos. He sido una niña muy, muy feliz, disfrutando de cada verano en San Pedro. Por ello es que para mí es un honor venir y plantarme entre vosotros como vuestra reina. Quiero agradecer sobre todo a mi familia, a mi madre, que siempre ha estado guiando mis pasos en la oscuridad, que has sido los ojos ante mi ignorancia y mis manos ante la adversidad. A ti, a tu gran esfuerzo diario. A luchar y sacarnos siempre hacia adelante. Por enseñarme desde pequeña que la familia no es solo quien lleva tu sangre, sino aquellas personas que intervienen, perdón, sí, que intervienen en su tiempo a tu lado para acompañarte y cuidarte cuando más lo necesitas. Y sobre todo le tengo que agradecer el haberme dado dos maravillosos hermanos que siempre me han apoyado y aconsejado en mis peores momentos. En parte, gracias a ellos, hoy en día soy quien soy. Y para finalizar, quiero que nos acordemos de las personas que ya no están hoy con nosotros pero nos ven desde arriba. A mi yayo y a mi yaya. Sobre todo a mi yaya Josefa que nos dejó hace muy poquito tiempo. Mi adorada yaya. De hecho, estuvo a punto de no salir porque sin ella no sería lo mismo. Perdonadme, pero es que aún no me creo que no esté. Sigo pensando que esto es como un sueño y que me voy a despertar algún día y ella va a estar a mi lado. Pero sé que de arriba esta noche me está viendo llena de orgullo y con la corona, y con la querida corona de San Pedro, de su queridísimo San Pedro, porque ella nos quería tanto como nosotros la queríamos a ella. Feliz fiesta 2022 y a disfrutar muchísimo. Enhorabuena a todos, pequeños y mayores. Esperamos y deseamos que estas fiestas sean únicas, inolvidables y que siempre las recordéis como vuestras mejores fiestas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Que tiene! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Vamos a continuar esta mágica noche con otra actuación muy especial. Dando la bienvenida y un fuerte aplauso al Club Palace de Gimnasia Rítmica de Albacete. ¡Suscríbete! 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 ¡Antonio! ¡Va allá! ¡Ven! ¡Muy bienvenida y Präsident! ¡Vamos a ver! ¡Muy bienvenido radial ahora es un giro! ¡Muy bienvenido! ¡Suscríbete! ¡ wanna-do-do-do-do-do-do-da-do-do-do-do-do-do-do-do-do Football, ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias al club para acompañarnos en este minuto de fiestas Ahora le daré el paso a la vicepresidenta de la excelentísima diputación de Albacete Ampario Torres que ha querido acompañarnos en esta día tan especial ¡Adelante! ¡Gracias! Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarnos, tanto a mí como a quienes os acompañamos esta noche, vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha y alcaldesa de Barras, Josefina Navarrete, Pilar Sierra, diputada provincial y también al alcalde de Munera, Yete, y al alcalde de Ontur y a concejales también de pueblos vecinos. Muchísimas gracias por querer contar con nosotros, por invitarnos a estas fiestas ya dentro de esta ansiada normalidad. Bienvenidos a vuestras fiestas sanpedreños y sanpedreñas, quienes vivís aquí y quienes venís desde otros lugares, pero con esas ganas de compartir con vuestra gente, con vuestras raíces, con vuestros recuerdos y con las experiencias vitales que habéis tenido aquí en vuestro pueblo, en San Pedro. Muchísimas gracias Dani por querer que estemos aquí esta noche y también a toda la corporación. Espero que puedas disfrutar junto con tus vecinos y tus vecinas de las fiestas de tu pueblo después de tiempos tan complicados en los que me consta de tu esfuerzo y de tu dedicación diaria, del compromiso que tienes con tus vecinos y tus vecinas, para que hoy puedan disfrutar de estas fiestas durante estos días, pero también para que cada día su vida pueda ser un poquito mejor. Eso hace que tengas el respaldo que tienes y que seas lo querido que eres, tanto por tus vecinos y tus vecinas, como por quienes te conocemos y compartimos en el día a día tu trabajo y tu vocación de servicio público, que es totalmente incuestionable y que a mí me admira y de verdad agradezco poder compartir esta etapa contigo. De verdad, muchas gracias Dani. Quiero además trasladaros el saludo afectuoso y cariñoso del presidente de la Diputación, de Santiago Caballero. Le habría gustado compartir, como lo ha hecho otros años, esta noche y estas fiestas. Sabéis que desde la Diputación estamos desde la cercanía de los municipios, sobre todo de aquellos más pequeños. Es un placer poder ver esta noche a estos jóvenes y a estas jóvenes, a esta generación, a esta quinta tan prolífica, que la verdad que me admiraba y lo comentaba con Antonio, qué suerte tener tantos jóvenes que son el presente y el futuro de San Pedro y que lo tienen que ser de cada uno de nuestros municipios. Simplemente quería saludaros, deciros que disfrutéis de vuestras fiestas, que nos las merecemos, que nos las hemos ganado después de tiempos muy difíciles y muy tristes, en los que nos ha tocado estar arrimando el hombro junto con los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos, que son quienes también lo han colaborado junto con los ayuntamientos para salir de esta situación. Y además, quiero poner en valor y reconocer el trabajo de un pregonero excepcional con el que vais a contar esta noche, que es un vecino más entre vosotros, con Antonio González Cabrera, que viene haciendo un gran trabajo por San Pedro desde hace 43 años, como él mismo me recordaba hace un momento, no solo desde la consulta, y eso lo sabéis bien todos vosotros y todas vosotras, arrimando el hombro desde el ayuntamiento, desde la consulta y desde donde haya hecho falta, y especialmente en estos dos últimos años, para que la pandemia se haya resentido lo menos posible entre los vecinos y las vecinas de San Pedro. Muchísimas gracias, Antonio, y también todo mi reconocimiento, y estoy deseando poder también escuchar tu prego en esta noche. Así que, sin más, disfrutad de las fiestas, disfrutadlas de verdad, vividlas de verdad, y a los jóvenes y a las jóvenes de San Pedro, tanto a los pequeños como a los más mayores que han estado aquí, gracias por el compromiso que tenéis con vuestro pueblo, por participar, porque sois el presente y vais a hacer que nuestro medio rural tenga futuro, porque está lleno de oportunidades y las tenemos que poner en valor. Disfrutad de las fiestas y ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro! Por mi parte, nada más, os deseo unas felices fiestas, disfrutadlas al máximo, ha sido un placer dar inicio a estas fiestas 2022, muchas gracias, y os dejo con nuestro alcalde, Daniel Sánchez Cañadas, que dará paso al pregonero de este año, una persona muy conocida y querida por todos. ¡Felices fiestas! Libres y orgullosos, feliz día al colectivo LGTBI. Buenas noches a todos y a todas, vecinos y vecinas. Permitidme que mis primeras palabras sean para agradecer y dar la enhorabuena a la corte infantil, a las damas, a los acompañantes, a la reina saliente, a la reina entrante. Como bien decía Amparo, a la que ahora le dedicaré unas palabras, sois el presente y el futuro de nuestro pueblo, y es un orgullo tener a tantos jóvenes en nuestro pueblo involucrados que comparten con nosotros la vida diaria. Disfrutad mucho de estas fiestas, serán únicas e irrepetibles, y guardad el mejor de los recuerdos de este año 2022 en vuestros corazones. Os deseo lo mejor y muchísima suerte. Tenemos mucha cantera en San Pedro. Durante estas últimas semanas hemos tenido y hemos podido reconocer a Cristina en farmacia, a Julio el otro día, con premios reconocidos los jóvenes de nuestro pueblo, trabajando desde la universidad. Por tanto, tenemos el futuro asegurado. Muchísimas gracias a las personas que hoy nos acompañan, desde los diferentes rincones de la provincia de Albacete. A Josefina Navarrete, vicepresidenta de las Cortes Regionales, alcaldesa de Barrás, aliada del gobierno de Castilla-La Mancha para seguir mejorando nuestros pueblos. Y San Pedro lo nota y lo notará, porque hemos hecho grandes inversiones gracias al apoyo de la Junta de Comunidades. Amparo, amiga, compañera, jefa algunas veces, compañera de fatigas, muchísimas gracias. El compromiso de la Diputación es claro, y Santiago Camañero no ha podido venir, le hubiera gustado, pero reconocemos el esfuerzo que se está haciendo desde el equipo de gobierno para llegar a los pueblos que más los necesitan, a los pueblos que necesitan de más recursos. Por tanto, muy agradecido de formar parte de ese equipo. Espero que durante mucho tiempo, porque tenemos muchas ganas de seguir transformando la sociedad y seguir transformando también nuestros pueblos. Pilar, compañera, diputada, también concejala en el Ayuntamiento del Bonillo, a Yete, Desiderio, Yete para los amigos, alcalde de Murera, Juanma, concejal de Barrás, y Jesús, alcalde de Ontur. Gracias por venir. Ya sabéis vosotros lo importante que son las fiestas para nuestros pueblos, el inicio de las fiestas, y muy agradecido de que estéis hoy con nosotros. Se nota un poco que soy el diputado de deportes, y por eso he querido también que esta noche esté ligada al deporte. Queremos que nuestro pueblo sea un referente en el deporte. Y os hemos traído dos ejemplos de dos clubes que son un encanto. Un encanto. Gracias, Cristina, STG de gym, por el trabajo que hacéis. Os conocí hace poco tiempo en la gala del deporte de gym, y os dije, os quiero llevar para mi pueblo, porque sabía que a mi gente y a mis vecinos les iba a gustar. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias al Club Palas de Albacete, que a lo mejor no todos le conocen, pero son y han sido campeones de España de gimnasia rímica. Unas chicas maravillosas, capitaneadas con Elena, con Carmen, con un equipo técnico maravilloso, y que tienen un montón de alumnos en Albacete, y que son todo un referente de las mujeres en la provincia de Albacete, en el deporte. Enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, y que sepáis que nuestro apoyo, el de la Diputación y el mío, siempre lo vais a tener. Y, por supuesto, gracias a los vecinos y vecinas de San Pedro, que hoy llenan este recinto de la piscina para dar comienzo a las fiestas de nuestro pueblo. Han sido meses muy duros, pero volvemos. Hoy son las fiestas de los reencuentros, de juntarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, que llevamos tiempo sin ver. Y en estos días, precisamente, me gustaría, donde nos juntamos mucha gente del pueblo y visitantes, también reconocer y recordar a los vecinos y vecinas que, desgraciadamente, por los diferentes avatares del destino y las circunstancias varias, nos han abandonado durante este año. Pediría un fuerte aplauso para todos ellos. Quedarán siempre en el recuerdo de los familiares, de sus amigos, y sin duda, de un pueblo. Y formarán y pasarán a formar parte de la historia viva de nuestro municipio. Y hoy estamos aquí, no por casualidad. Al final, a mí me toca dar el discurso, hablar. Pero hay mucha gente que en el día a día trabaja, que se deja la piel, que son responsables, que, a pesar de las dificultades, quieren lo mejor para su pueblo. Estas fiestas y todo lo que pasa en San Pedro, no solamente por el equipo de gobierno o por la corporación, es por los trabajadores y el equipo humano que forma el ayuntamiento. Y me gustaría agradecer personalmente a Carmen, a Charo, a Dora, a Patricia, a Miriam, a Antonio, a Manuel, a los alumnos del taller de empleo, a los trabajadores de los planes de empleo, a los voluntarios que nos ayudan en todas las actividades que organizamos en nuestro pueblo y que nos hacen ser diferentes conmarcales. Muchísimas gracias, porque sin vosotros, pues nosotros no somos nada. Hemos preparado un programa de fiestas que espero que esté a la altura. Lo hemos preparado con muchísimo cariño, muchísima ilusión y con el convencimiento de que serán las mejores fiestas de la historia. Volveremos a llenar nuestras calles de ilusión, de alegría y, sobre todo, de mucha fiesta. Actividades para todos los gustos y para todas las edades que llenarán de gozo a vecinos y visitantes. Os animamos a participar activamente de todas y cada una de las actividades organizadas. Merecerá la pena. Y os pedimos que os guardéis este momento y estas fiestas del reencuentro en un rinconcito de vuestro corazón. Desde el equipo de gobierno y desde mi persona seguiremos trabajando cada día para mejorar la vida de nuestros vecinos, sin duda, para mejorar los servicios públicos y para mejorar las infraestructuras de nuestra localidad. Ganas, tesón y persistencia no nos van a faltar. Queremos un pueblo mejor, queremos un pueblo moderno y queremos un pueblo que sea referente. Y las fiestas no son fiestas si no tenemos el discurso de un pregonero. Sin duda, un acto emotivo y al que a muchos nos devuelve a nuestra niñez. Hoy, para el pueblo de San Pedro, es un día muy, muy especial. Todos y cada uno de los que estamos aquí conocemos a Antonio González Cabrera, que además fue nombrado el 27 de septiembre del año 2019 como hijo adoptivo de este pueblo, en el Pleno Municipal y con el reconocimiento pertinente justo antes de la pandemia. Y es que Antonio forma parte de la familia de los vecinos y vecinas de San Pedro. Llegó aquí a nuestro pueblo procedente del Carpio, de Córdoba, el 21 de enero de 1980. Algunos de los que estamos aquí no habíamos nacido. Yo, concretamente, tenía menos seis años. Por tanto, qué decirle a Antonio que casi me ha criado, nos ha criado a muchos de los que estamos aquí. Toda una vida al servicio de la sanidad y todavía hoy ejerciendo de médico en nuestro pueblo. Todos sabemos lo que significa Antonio para nosotros, que incluso sufrimos cuando Antonio está de vacaciones y otro médico le sustituye. Riguroso, capacitado, profesional y todo un referente en la medicina provincial. Coordinador camarcal durante muchos años del Centro de Urgencias de Balazote. Cariño compartido en todos y en cada uno de los municipios de la comarca. Pero no solamente Antonio representa a nuestro médico durante ya casi 43 años. También fue alcalde y representante político durante muchos años en nuestro pueblo. Desde 1983 hasta el 91 estuvo como concejal durante 8 años. Desde el 91 hasta el 2007 como alcalde durante 16. También ostentó el cargo de diputado provincial durante 12 años. Participó en la Federación Española de Municipios y Provincias y también fue presidente de la Red Europea de Desarrollo Rural. Vocación política que desarrollaste siempre desde la responsabilidad, la rigurosidad, la empatía y el esfuerzo por mejorar la vida de los vecinos. La gestión, Antonio, en los pueblos es muy compleja y requiere de un gran compromiso pero tú demostraste siempre estar a la altura de las circunstancias. Algunas veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a sitios maravillosos. Y para terminar y para dar la palabra a nuestro pregonero quiero también leer una de las palabras que Antonio nos dedicó al pueblo de San Pedro hace cosa de dos años el 21 de enero del año 2020 y que decía Antonio hoy he cumplido 40 años como médico de San Pedro cuatro décadas en las que he visto pasar toda una vida reflejada en el paso de mis pacientes sabiendo que mi sufrimiento no es diferente al de ellos ni mi alegría distinta a la suya. En una consulta de médicos de familia se mezcla la alegría de una prueba diagnóstica de que descarta una enfermedad grave la tristeza de una muerte repentina o de un proceso crónico que lleva a las personas que aprecias que se llevan a las personas que aprecias y que te aprecian nunca es fácil mantenerse impermeable a estas situaciones y menos aún cuando durante 40 años ha compartido su confianza y cercanía mucho tiempo pero mantengo la ilusión para continuar ejerciendo la profesión muchísimas gracias gracias Antonio por el trabajo durante estos más de 43 años para mí eres todo un ejemplo a seguir un referente en muchas cuestiones de la vida es un orgullo como alcalde cederte la palabra Antonio González Cabrera tuya es la palabra gracias buenas horas de mi vida que vamos a ver que otra cosa puede dar Pasarán más de mil años y muchos demás, yo no sé si tenga amor para mí. Buenas noches. Gracias por acompañarme, porque me siento muy acompañado en este pregón que abre nuestras fiestas. Gracias. Enhorabuena a Sofía, nuestra reina. Enhorabuena a sus damas, a las manchegas y manchegos infantiles y a los acompañantes. Gracias, Daniel, por tus palabras de presentación. Algunas inmerecidas, pero ya sé que conmigo eres un poco pelotero. Se lo tengo que decir, no es para tanto y sé que detrás de ellas lo que hay es mucho cariño. Y gracias a toda la corporación municipal por concederme el honor de ser pregonero de las fiestas de mi pueblo. Mi pueblo, porque oficialmente ya ha dicho, Dani, que fue en el final del 2019 cuando me nombraron hijo adoptivo. Yo hace muchísimos más años que siempre me he sentido un sanpedreño más. Ya son casi cuatro décadas, o sea, más de cuatro décadas entre vosotros como médico y aquí en San Pedro han nacido mis hijos. Y los hijos son el mayor vínculo que puede unirnos a cualquier lugar en este mundo. Y por lo tanto yo me siento muy unido a este pueblo. Algunos me habéis preguntado que si ser pregonero de estas fiestas este año significaba que ya me jubilaba. Nada tiene que ver una cosa con la otra. He aceptado ser pregonero de nuestras fiestas porque lo considero una distinción que se me hace. Y como me sigue gustando mi trabajo, aún no he pensado en la jubilación, que aunque algún día llegará, mientras que ese día llega, seguiré compartiendo mi trabajo con María. María anda por ahí y a ella sí que os pido un aplauso. Ya sé que a ella no le gustan estas cosas, pero se lo merece y todos lo sabéis. Es muy difícil estar en una consulta sin alguien con quien te entiendas. Y 30 y tantos años juntos hacen que seamos, pues eso, pareja de hecho, como yo digo. Desde que me comprometí a presentar las fiestas, he pensado mucho lo que os iba a decir esta noche. No sé si habré acertado en la elección de mis palabras, pero lo que he preparado quiero que lo entendáis como una muestra de mi agradecimiento a todos vosotros y un intento por animaros a disfrutar de estas fiestas. El viejo profesor Enrique Tierno Galván, en uno de sus pregones, dijo que es difícil ser bueno y fuerte a la vez y que generalmente, cuanto más fuerte se es, menos razón se tiene. No sé si opinaréis que he sido bueno o fuerte en mi forma de proceder ni si en mi forma de actuar he tenido más razón o menos. Lo que sí os puedo asegurar es que siempre he intentado hacer las cosas lo mejor que he sabido y que me considero muy afortunado siendo vuestro médico. Afortunado porque son pocos los compañeros de profesión que pueden alcanzar una vinculación tan estrecha y personal con sus pacientes y muchos menos los que lo hacen durante tanto tiempo como yo la tengo con vosotros. Mirar si ha pasado tiempo que lo habitual es que un médico conozca como mucho dos generaciones o tres de una familia. Yo conozco de vuestras familias casi cuatro generaciones de la mayoría, cinco de muchas de vosotras e incluso conozco a una familia seis generaciones, he atendido a seis generaciones. Es la familia de los Morote, de Juan Matías, del abuelo Francisco, de Francisco, de Josefa y Rosa, de sus hijos, de sus nietos. Demasiados años, ¿verdad? Pues ese es un placer que yo tengo, poder haber visto tantas generaciones y haber podido siempre estar a su lado y ayudarles en lo que he podido. Hay un refrán que a mí me gusta mucho. Dice, olvidarás lo que te dijeron y olvidarás lo que te hicieron, pero nunca olvidarás lo que te hicieron sentir. A lo largo de estos años me habéis hecho sentir querido por la mayoría y respetado por todos. Y eso no lo podré olvidar nunca. Muchas gracias. Pero bueno, el protagonista de este pregón no debo ser yo. Debéis ser vosotros y las fiestas de San Pedro. Mi compromiso era pregonar las fiestas de 2020, pero no fue posible y sabéis el motivo. Ya lo han repetido quienes me han precedido. Hemos vivido dos años, un drama mundial que ahora empezamos a superar. Una pandemia que nos ha traído dolor, miedo y se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos. Nos ha tocado vivir un tiempo de angustia, con esa sensación que te produce cuando no tenemos certezas de cómo afrontar una enfermedad o por desconocer cuándo finalizará. Durante ese tiempo, desde la consulta junto a mi compañera María, hemos intentado atender a todo el que nos necesitaba, a pesar de la dificultad y a veces a pesar del miedo que al principio sentíamos ante lo desconocido y sus riesgos. Luego llegaron las vacunas y fue como empezar a ver la lua al final del túnel. De la pandemia podemos arcar algunas enseñanzas. La primera, lo vulnerables que somos los seres humanos. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estaremos. Otra, lo importante que es poder disponer de una atención sanitaria cuando la necesitamos, aunque a veces no le damos la importancia que eso tiene. Es que con la sanidad nos ocurre lo mismo que con las tormentas. De Santa Bárbara nos acordamos sólo cuando truenas. Y una tercera enseñanza. Habréis oído miles de teorías sobre cómo surgió el coronavirus. Unos nos decían que era de un laboratorio de China que se había escapado, otros que era del mercado de animales de Wuhan, otros que se debía al deshielo de los polos. Pero en los últimos años, si os dais cuenta, no sólo hemos tenido una pandemia. Hemos tenido el volcán de La Palma, hemos tenido inundaciones, hemos tenido hasta hace unos días unas olas de calor tremenda, creo que todos esos acontecimientos son un aviso de la naturaleza. Estamos destrozando nuestro planeta y acabando con sus recursos y la Tierra se queja y nos pasa factura. Por eso creo que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos se resume en una palabra, respeto. Respeto a ellos mismos, respeto a los demás y respeto a nuestro planeta, la Tierra, porque no tenemos otro y si lo destruimos estamos oscureciendo nuestro futuro. Ahí tenemos la última locura del hombre civilizado. Una guerra en Ucrania que lo único que nos va a traer es ruina, muertes, hambre y más daño a nuestro planeta. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué en un pregón nos cuenta esto? Pues porque haber sobrevivido a la pandemia y a todas esas desgracias de nuestro tiempo debe hacer que estas fiestas de 2022, lo ha dicho nuestro alcalde, sean muy especiales para todos. Son una nueva oportunidad que se nos brinda por la vida para disfrutar, para compartir con nuestros familiares y amigos y son un buen momento para recordar con afecto a los que ya no están con nosotros. En la vida nada es eterno. Horacio, el poeta romano, dijo aquello de Carpe Diem, aprovechar el momento sin esperar a mañana. Y no me diréis que aprovechar el momento no resulta mucho más fácil en fiestas como la de San Pedro. ¿Alguien de los presentes duda que tenemos las mejores fiestas de todos los contornos con respeto a los representantes de los contornos? ¿Alguien lo duda? Yo no, y sé que la mayoría de vosotros tampoco. Pero nuestras fiestas no siempre fueron como las que los más jóvenes conocen. Tener unas fiestas patronales como estas es el fruto de trabajo de muchos, durante muchos años, intentando hacer cada edición mejor que la anterior. Todos tenemos recuerdos de las fiestas de nuestra infancia o de nuestra juventud. Las fiestas que yo había vivido en Andalucía eran más bulliciosas y ruidosas, muy diferentes a las que encontré cuando llegué a La Mancha. Mis primeras fiestas en San Pedro fueron las de 1980. Eran la procesión del santo, la verbena en el patio del ayuntamiento, un puesto de churros en la puerta, algún puesto de turrones y creo que ya empezaba a venir el tiro Manolo. Pero poco más. Me acuerdo sobre todo de los concursos de baile, en los que fuese cual fuese el resultado final, siempre había discusión y nunca se estaba contento. En 1991, recién elegido alcalde, fue cuando me tocó organizar nuestras primeras fiestas patronales por primera vez bajo mi dirección. Y no fue fácil. Y si ese año fueron posibles, fue gracias a que muchos de vosotros o de vuestros familiares nos ayudasteis a la nueva corporación, de manera desinteresada a organizarlas. Recordaréis muchos de vosotros aquellos días. Esa ayuda nos permitió que prácticamente en dos semanas se limpiaran las calles, se colocara el alumbrado, se construyera un escenario en el patio del ayuntamiento bajo la dirección de Pepe Bernabé y Chanete, que me acuerdo. Se montara un escenario que nos prestó el ayuntamiento de Albacete para montar un concierto de rock allí en la avenida y todo lo que se nos ocurrió. Algunos se sorprendieron. Podríamos habernos limitado a seguir con el mismo modelo de fiestas de siempre, que era lo más fácil y lo menos polémico. Pero aún a riesgo de que ese cambio no se entendiera, intentamos que nuestras fiestas contasen con muchas más actividades. La respuesta que obtuvimos ese año fue una asistencia masiva, una cantidad de visitantes hasta entonces desconocidas por nosotros en las fiestas de San Pedro. Dos apuntes o curiosidades de aquella época. Uno, ese año fue el debut de JJ22, que después nos acompañaron muchísimos años. Otro, hoy el desfile de carrozas de San Pedro es casi un símbolo de nuestras fiestas, pero pocos jóvenes saben cómo surgió el primer desfile. Cierto que en alguna ocasión ya había salido alguna carroza, pero no como tal desfile. El primero se celebró en el 1991 y fue Ida Duvaldo que andaba por ahí. Eso sí, fue un desfile con una sola carroza, un remolque, unas pocas alpacas, un tarimón, unas alfombras que nos dejó aurorita y a pasear a nuestras reinas y damas por el pueblo. Las de 1992 ya fueron en este recinto que hoy disfrutamos. El 15 de febrero comenzaron las obras, incluida la piscina. Mientras una empresa construía la piscina, muchos voluntarios nos ayudaron a construir este recinto y esta pista de baile. Y mientras llegaba un camión de hormigón de la hormigón en Las Antanas y mientras llegaba Pepe, José Rafío, el padre de Llano y Consuelo, Antonio, el pocero y otros pocos, que eran los cocineros oficiales, se dedicaban a asar forro y oreja mientras llegaba el siguiente camión. Y eso lo acompañábamos con vino. El 24 de junio inauguramos esa piscina. El 28 inauguramos esta pista de baile. Algunos acordaréis que el primer día, muy bien, pero el sábado de esa fiesta se nos fue la luz y nos quedamos sin la noche grande de la fiesta. Pepe Bernabé y Julio y Ubaldo por ahí desesperados a ver si se podía arreglar. Imposible. El problema no era otro que la electricidad que necesitaba, el suministro de electricidad que necesitaba este escenario era mucho más grande que lo que podía darnos la línea eléctrica. Después ya se puso el transformador de la salida de Pozuelo y las cosas cambiaron. A pesar de los errores de novatos que cometimos y de los fallos técnicos, en esas fiestas nos dimos cuenta que podíamos hacer de las fiestas de San Pedro las mejores fiestas de todos los alrededores. Teníamos ideas, teníamos unas fechas en las que generalmente acompaña el buen tiempo, unas instalaciones aún mejorables, empezábamos a pavimentar el paseo que nos iba a permitir tener muchos visitantes, unos establecimientos de San Pedro dispuestos a colaborar con el ayuntamiento para que las fiestas de San Pedro crecieran y teníamos lo más importante para conseguirlo. A todo un pueblo que se sentía orgulloso de que a sus fiestas viniese gente de todos los pueblos, que presumía de ellas ante sus familiares amigos y que les invitaba a que asistieran. Otro apunte que no quiero olvidar. Además, empezaron a surgir las primeras peñas. Hoy son muchas en San Pedro, pero la primera que surgió fue la peña La Carcoma. Seguro que algunos de sus miembros andan por ahí y se acordarán. He dicho que en esta fecha siempre nos acompañaba el buen tiempo, pero también me acuerdo un año que parecía que se nos iba a caer el cielo encima de lo que llovió. Otro año hacía un frío que no había quien aguantara en esta verbena ni con abrigo. Y también tuvimos otro sobresalto. Os acordaréis un año que se nos pegó fuego en La Peñica y ahí nos teníais con las mangueras y los trajes apagando el fuego. Otro año se rompió la tubería del agua y recordaréis que estuvimos dos días sin poder tener agua durante las fiestas. Pero sin duda, las fiestas más duras y al menos para mí las más tristes fueron las del año 99, cuando la noche del viernes al sábado, un 2 de julio, nos dejó Julio Munera sin que pudiéramos hacer nada. Salimos corriendo a su casa y ya no había nada que hacer por su vida. Y casi sin darnos cuenta han pasado los años y corporación tras corporación nuestras fiestas han ido creciendo hasta convertirse lo que son hoy. Un referente de toda la provincia y a la que acuden visitantes de todos los rincones de Albacete. Se han consolidado como esas fechas que nuestros amigos y familiares no se pierden ningún año y a las que vienen a disfrutar de su familia y de nuestro pueblo. Creo de justicia recordar y agradecer su labor a quienes han contribuido a que nuestras fiestas fuesen mejorando año tras año. Imposible citar a todos, pero no me gustaría que nadie se sintiese excluido sino representado por los que citaré. Gracias a todas las corporaciones municipales democráticas de San Pedro. En representación de todas ellas nombraré a los miembros de mi primera corporación, la de 1991, que estaba formada por Pepe Bernabé Morote, Ignacio Martínez Martínez, Julio Munera Martínez, Juan Celaya Moreno, Ubaldo López Lorenzo, Francisco López Arboleda, José María Martínez López y Francisco Gálvez Morote. Gracias a los sucesivos concejales de festejos que cada año pusieron todo en su empeño en que los vecinos disfrutáramos de estos días. Gracias a los propietarios y a los trabajadores de los bares y establecimientos de nuestro pueblo, que son una pieza fundamental para que tanto los sanpedreños y sanpedreñas como quienes estos días nos visitan se sientan bien atendidos. Gracias a todos los feriantes que año tras año vienen a instalar sus atracciones contribuyendo con ello a que estas fiestas crezcan y se consoliden. Gracias a las asociaciones y peñas que ponen la salsa y la alegría a estas fiestas porque sin ellas no serían como son. Y gracias a las reinas de las fiestas, damas, manchegues y a sus acompañantes que cada año nos han representado como este año lo hacen Sofía y todos sus equitos que lo harán hasta las fiestas del 2023. Pero la infraestructura que necesitan una fiesta no se monta sola y cada año supone un esfuerzo que pocos ven. Gracias a todo el personal del Ayuntamiento encabezado por su secretaria y interventora Carmen Culebra y gracias a los muchos voluntarios que han colaborado año tras año con el Ayuntamiento para que todas las actividades puedan celebrarse. Y como estaréis hasta el gorro de tantas palabras termino. Convirtamos estas fiestas de 2022 en un canto a la vida, a la esperanza y a la solidaridad entre todos y de todos los sanpedreños. Hagamos que los momentos insignificantes se nos conviertan en momentos extraordinarios. Disfrutemos de estas fiestas que ahora comienzan porque son un regalo que la vida nos da. Y no olvidaros que la vida por muy dura que algunos días nos resulte siempre merece la pena ser vivida. Y ahora gritad conmigo ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro! Muchas gracias. Buenas noches y disfrutad. Bueno, vamos a hacer entrega a Antonio de una placa para que tenga un recuerdo de este pregonero. Nuestro reconocimiento al pregonero Antonio González Cabrera por su ejemplo de fuerza, capacidad, ilusión. ¡Viva San Pedro! 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 ¡Gracias! Que sean las mejores fiestas de la historia y que comience la fiesta. Buenas noches. Eso. Y luego al bufalito. Y se lo ha hecho David. No, pero ahora ya lo han abierto. Porque ya han hecho todos los juegos artificiales, y ya cuando los echas ya los han abiertos. Pero cuando los echa ya los han abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!